El día de hoy sé que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores, seguro que siempre un lado Yo que tuve tantos amores, seguro que siempre un lado Yo que tuve tantos amores, seguro que siempre un lado Yo que tuve tantos amores, seguro que siempre un lado